Feliz Día de Gracias a todos. Feliz Día de Acción de Gracias a todos. Feliz Día de Acción de... ¿Qué? Gracias. De Gracias. Vean, ya. Feliz Día de Acción de Gracias a todos. El cachetico. El cachetico. Feliz Día de Acción de Gracias a todos. Con los mastiques al daño. Estás igual que tu papá tramposo. Feliz Día de Acción de Gracias a todos. Feliz Día de Acción de Gracias a todos. Tiene los cachetes de quinto. ¡Feliz Día de Acción de Gracias a todos! Organízalo, por favor. Feliz Día de Acción de Gracias a todos. Se le está saliendo por la boca. Feliz Día de Acción de Gracias a todos. No aguantas. Que hablan. No lo mastique. No me den la boca. No lo mastique. No me den la boca. No lo mastique. no sean como yo Fabio, usted estaba haciendo más trampa usted lo masticó, amor ¿yo? ajá un cuchillo ya lo dijo feliz día de acciones, gracias a todos pero no masticó no, usted no tiene prueba de nada usted está haciendo más trampa que yo los jóvenes feliz día de acciones, gracias a todos tengo que cortarlos en half, mi mamá dijo son grandes la película va a terminar en el segundo el juego va a terminar en el segundo ¿no? ¿no? feliz día de acciones, gracias a todos ¿no? 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 sí puede, ya despacito aguanto, creo que cinco más no más tique no sé no, 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 no No nos rayamos Uy no Póngase la Certilleta que se va a vomitar Feliz día de acción, gracias a todos Gracias ¡No! Feliz día de acción de gracias a todos. ¡Feliz día de acción de gracias a todos! ¡Exacto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oyeron! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Tome! ¡Ay, no! ¡Tienes que ser los procesos para ganar! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Dale! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Tápate la boca! ¡No da asco! ¡Qué asco! ¡Ay, no! ¡No! ¡Este juego después de la comida! ¡Apúrate! ¡Porque se la van a deshacer todos a ganar! ¡Oiga! ¡Pero hasta ahí que le da la boca pequeña! ¡Oiga, sí! ¡Mmm! 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 No se los toma! ¡Si no escapa allá... ... ¡no más! ¡Ex Ortiz! ¡Tiene��él! ¡ Nos salió! ¡Ya salió! ¡Tiene Beautiful! Ahí va, ahí va, ahí va Deme los otros bonfones A ver, va, Steve Dale, Justin Ahí va, Justin Uy, no No, sea pobre, Justin Pero no quiere, pero Yo quito mi Pepsi antes de que me la embargue Yo no he sido capaz ¿De más servilletas? Mire, acá hay dos amos A todos Ya no, ya no A mí se me entiende, ¿verdad? Nomás hacen sonidos que parecen Bebidos Indecibles No, a ver, Steve No fue capaz No, no, pero no los escupen Se los está comiendo Ya ganó el Steve A ver, las hermanas Ay, no, yo no voy a jugar Estás a remar Oíd ¿Qué tal? ¿Qué tal?